Si hay algo por lo que yo creo que toda mi vida he luchado es por la independencia y la libertad de las personas. Y claro, el emprendimiento es la forma de lograr esa independencia, esa libertad. Y entrar al mundo del emprendimiento como una forma de contribuir al desarrollo de las personas. Comienzo dentro de la universidad a buscar un espacio donde también me podía yo sentir cómoda como emprendedora, desarrollando algo que me motivaba a levantarme todos los días. Y ahí es cuando me metí a formar la oficina de fomento del espíritu empresarial, a desarrollar el curso de planes de negocios. También estoy convencida que para poder contribuir al desarrollo del país necesitamos promover emprendedores con capacidad para gestionar. Una cosa es tener habilidades para emprender y otra cosa es tener la capacidad para llevar ese emprendimiento a su máxima expresión. A convertir ese emprendimiento en una organización competitiva, innovadora y por supuesto que sostenible, ¿no? Si nosotros formamos personas capaces de tener un sueño que vaya más allá de simplemente quedarme en el mundo del emprendimiento, sino convertir ese emprendimiento en grandes empresas generadoras de trabajo y de bienestar para la sociedad, creo que hemos logrado gran parte del propósito de la universidad y de todos nosotros los docentes que es transformar el mundo en el que vivimos, ¿no? Mi propósito es formar el carácter de los estudiantes para que contribuyan con el bienestar de la sociedad y el desarrollo de un mundo más justo, más solidario y por supuesto más sostenible.